Nuevo saque, ha presionado con su saque cruzado, allí estaba Pilar nuevamente metiendo la pelota hasta Ponce, me mete largo, allí estaba González, Goifo, mirá, el punto, casi de casualidad, con esa derecha, el punto es de Estudiantes y tenemos el match ball del partido. Claro, porque la chancletea, le da ahí como con el último suspiro el ataque, pero vale igual, claro que sí, es punto y match ball para Estudiantes. Y va Costa nuevamente, que con su saque le ha dado la diferencia en este tercer set, que se le venía complicado al equipo de Estudiantes y que lo quiere cerrar otra vez con Goifo, pegan el bloqueo, allí estaba Balota, que la pide, sin embargo, este es Pasterno, se la da a Ponce, pegan el bloqueo allí en el centro y se viene el primer tiempo y otro bloqueo. Y la pelota que se va afuera por poquito, punto de Mujica, y allí estaba Franco, ha puesto tres jugadoras más de las canteras de Estudiantes, el equipo Eduardo Rodríguez, y sacará Ponce, allí va Camila, el match ball lo sigue teniendo Estudiantes, 24-19. Allí va la Capi, jugando la pelota para Alexandre, pelota afuera ahora, no encuentra la cancha, Milagros. Y el punto para Argentino de Castelar, 24-20. Y sacará nuevamente Ponce. Allí va Camila. Allí va Camila. Máxima concentración, 24-20. Buen saque, buena recepción también. Esta es Alexandre Párez. Goifo, mano allá afuera, encuentra otra vez a Milagros. La terminan pasando del otro lado, la chance nuevamente para esa caminada. Encuentra la definición, a ver qué pasa con Ramos. No, allí estaba en la cobertura, Mujica, pelota al cielo. Y se viene Violeta, pelota afuera. Mirá, no encuentra la cancha, Milagros. Y damas y caballeros, tenemos final del partido. Por 3 a 0, el equipo de Eduardo Rodríguez consigue los 3 puntos en esta fecha número 9 del torneo metropolitano en la división de Norfemenina. Con parciales de 25 a 15, de 25 a 11 y de 25 a 20. Los 3 puntos se quedan aquí en La Plata para el pincha. Y se recupera de una derrota realmente complicada, teniendo en cuenta la tabla de posiciones. Triunfo para el equipo de Estudiantes, que suman los 3 puntos y se acomoda en la tabla de posiciones. Un partido que parecía más complicado, sobre todo en el cierre, ¿no? De lo que fue en el comienzo, buena producción en este caso de Estudiantes de La Plata. Que consigue llevarse una victoria para celebrar, sobre todo por los buenos pasajes de sus juveniles. Que fueron las que le dieron la posibilidad y la tranquilidad a Eduardo Rodríguez de saber que hay producción, hay material. Y que desde las canteras del pincha vienen buenos talentos, como la compañera que tenemos ahí con el señor Martín de Rose.